Cómo ser astuto. Existen muchas personas que tratan de aprender formas de aumentar y mejorar sus funciones cognitivas. Aunque aún se investiga al respecto, es fácil acceder a las estrategias básicas para volverse más astuto. Trata de hacer algunas actividades simples que tengan relación con las mejoras en la función cognitiva. Mejorar la memoria contribuirá a aumentar tu inteligencia y desarrollar hábitos de vida saludables te ayudará a proteger tu cerebro del daño cognitivo relacionado con el envejecimiento. 1. Miente bien. Escabullirse no se trata solo de moverse en silencio y no ser visto. Igualmente importantes son las habilidades de furtividad social. Habilidades que lo ayudarán a obtener lo que quiere de las personas y lo ayudarán a salir de problemas si lo atrapan a escondidas. La principal de estas habilidades es su capacidad para decir mentiras rápidas y convincentes. 2. Debe poder proporcionar una explicación lógica y benigna de su comportamiento en todo momento. Una forma de convertirse en un buen mentiroso es tomar una clase de actuación o inscribirse en una producción teatral. Los actores son, en cierto sentido, mentirosos profesionales. Los buenos actores usan sus rostros, voces y cuerpos para tejer una historia convincente. 2. Usa tu apariencia como palanca social. Las personas son superficiales. Lamentablemente, a menudo, las personas emitirán un juicio sobre usted en función de su aspecto. Cuando seas astuto, usa esto para tu ventaja. Es posible que desee vestirse con pantalones almidonados y un polo para que parezca lo más limpio y no amenazante posible para que la gente lo pase por alto. Por el contrario, es posible que desee afeitarse la cabeza, usar un anillo en la nariz y una chaqueta de cuero sucia si desea parecer intimidante. Use el sentido común. Pregúntese, ¿qué tipo de persona tendrá la mejor oportunidad de superar los obstáculos en esta situación? Si eres realmente valiente, incluso puedes crear un disfraz y pretender ser alguien que no eres. Ten en cuenta que hacerse pasar por un oficial de policía, etc., es un delito grave. 3. Sea discreto en las multitudes. Si vas a ser astuto en algún lugar donde ya hay docenas de personas, seguramente te verán y escucharán. En lugar de evitar la detección, debes concentrarte en no crear una impresión memorable en las personas que te ven. Vístase y actúe discretamente para la situación. Parezca amable y abierto, pero no hable con nadie a quien no tenga que hacerlo. Cuantas menos personas lo recuerden, mejor. Cuando intente evitar una conversación, trate de parecer que tiene algo que hacer. Camina con propósito, como si estuvieras en camino a algo importante y no te molestes en hablar. 4. Usa la mala dirección. Aprenda a crear distracciones para desviar la atención de las personas, de lo contrario sería difícil o imposible escabullirse. Si intentas escaparte de tu casa después de tu toque de queda y tu padre está viendo la televisión en la sala, de estar con una excelente vista de tu única salida, debes idear una razón para que dejes su puesto. Por ejemplo, derriba una pala en su taller, haciendo el mayor ruido posible. Corre rápidamente a un escondite, ojalá que hayas explorado de antemano, y luego espera a que investigue el ruido. Cuando lo haga, sal por la puerta rápidamente. Los carteristas usan la dirección errónea para robar billeteras. Puede usar el mismo principio para meterse sigilosamente con sus amigos. Mantenga la atención de su amigo centrada en una cosa, un video divertido o un truco de cartas, por ejemplo, mientras estira una mano fuera de su línea de visión para arrebatar lo que desea. 5. Adopta un punto de vista objetivo. Las personas astutas tratan de que sus percepciones y decisiones no se vean afectadas por las emociones y los prejuicios. En cambio, prefieren las verdades objetivas basadas en hechos. Es fácil decirte a ti mismo que tomes un punto de vista objetivo, pero es mucho más difícil ponerlo en práctica. Trata de desligarte o, por lo menos, controla tus emociones cuando te enfrentes a decisiones difíciles. Nunca nadie tomó una mejor decisión estando enojado. 6. Escuche las conversaciones importantes. Puede obtener información que no debe aprender si busca oportunidades para escuchar conversaciones privadas. Si estás en la casa de un amigo con un par de amigos, y crees que tus amigos están planeando una broma, sigilosamente así a la puerta cuando están hablando en otra habitación, luego escucha en el ojo de la cerradura o mantén en silencio taza a la puerta para escuchar. Si alguien está hablando por teléfono en una línea fija, intente levantar otro teléfono en la misma línea para escuchar fácilmente su conversación desde otra parte de la casa. Solo asegúrese de hacerlo muy, muy silenciosamente, no respire por el receptor. 7. Cuestiona los motivos de los demás. Se conoce a la gente astuta por su capacidad de ver a través de las máscaras de las personas. Casi todos dicen mentiras piadosas todos los días, es perfectamente natural. Una persona astuta puede ver las verdaderas intenciones de las personas. Lo hace porque es capaz de leer a las personas y además porque investigó. Nunca asumas que alguien te dice la verdad hasta que tengas evidencia que la respalde. Sin embargo, tampoco es inteligente asumir de inmediato que todos mienten. Utiliza la información a tu alcance para determinar las verdaderas motivaciones de alguien. Intenta desarrollar tu habilidad para leer los rostros de los demás. La mayoría de las personas son buenas para mentir, pero no son excepcionales. Con práctica, puedes llegar a determinar cuando las expresiones faciales de alguien no concuerdan con lo que dice. 8. Toma nota de las fortalezas y las debilidades de los demás. Este paso es crucial. La gente astuta se mejora a sí misma engañando, despistando o mintiendo a otras personas. Una persona astuta puede engañar más fácilmente a alguien si conoce las fortalezas y debilidades de esta persona. Conocer las debilidades de alguien sirve bastante y se puede usar para hacer que esta persona tome decisiones apresuradas o haga algo que te beneficie. De la misma forma, las fortalezas de estas personas se deben evitar lo más posible. Una persona astuta no tratará de aventajar a alguien en las áreas donde esta persona se destaque. A manera de ejemplo, supón que intentas convencer a un amigo reacio a comprar un cupón para una coleta que organizes. Sabes que, por lo general, tu amigo es muy terco, pero también sabes que es un goloso y que le gusta que se lo considere como alguien amable. Podrías invitarlo a tu casa para pasar el tiempo contigo, asegurándote de que haya una bandeja de galletas recién horneadas cuando él entre. Deja que coma tantas como él quiera, luego pídele que compre un cupón. Él disfrutó de tu hospitalidad y, para no ser maleducado, es muy probable que acepte. 9. Busca los pequeños detalles. Nunca dejes pasar una oportunidad para analizar de cerca a las personas o a las cosas, buscando detalles que se puedan manipular para su beneficio. Trata de ser un meticuloso de los detalles, dentro de lo razonable. Por ejemplo, lee cada oración de un contrato, en lugar de darle una mirada general a todo. Si prestas atención a los detalles de la vida, estarás mejor preparado para aprovechar las oportunidades que se te presenten. Atender a los detalles no sirve solamente para propósitos serios y nefastos. Si estás en una guerra de bromas con tus amigos, por ejemplo, mira a tu alrededor cuando entres a tu habitación. Si notas algún detalle fuera de lo común, es una buena razón para sospechar. 10. Nunca creas todo a primera vista. Nunca aceptes la información que se te dé. O la primera impresión que tengas de una persona sin antes analizar bien la situación. Pregúntate constantemente si la gente con la que interactúes es lo suficientemente genuina, indaga a la forma de actuar de estas personas. Tal vez quieran distorsionar la verdad o directamente mentir para llevar a cabo sus planes. Los periodistas de investigación tienen que indagar a diario a través de montañas de mentiras y pretensiones para llegar a la verdad. Si buscas audizar tu ojo escéptico, probablemente no necesites pasar por la facultad de periodismo, pero podrías beneficiarte al investigar y ver cómo los periodistas engatusan a sus invitados para sacarles la verdad cara a cara. 11. Considera todos los posibles resultados. Antes de encarar situaciones importantes, tómate el tiempo para imaginar todas las maneras en las que dicha situación podría desarrollarse y planea tus respuestas. Lo peor que podría pasar en cierta situación es que las cosas no resulten como lo esperabas. Aún así, en caso de que esto llegara a pasar, no estarás peor de lo que habrías estado si no hubieses considerado ningún resultado. 12. Aprende de tus errores. De vez en cuando, se atrapa incluso a los estafadores más experimentados. Si quieres ganar confianza, existe la posibilidad de que cometas errores alguna vez. Tus engaños se descubrirán, estarás avergonzado y tendrás que disculparte. Utiliza tus derrotas como experiencias de aprendizaje. Toma nota de cómo y cuándo fallaron tus planes, luego trata de no cometer el mismo error de nuevo. Y por último. 13. Conócete a ti mismo. La manera más fácil de que te engañes es creerte más astuto que los demás. Debería poder distinguir las fortalezas y debilidades de los demás, pero es casi igual de importante que pueda distinguir las suyas. Evalúate a ti mismo de una manera brutalmente franca. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres malo? ¿Qué te pone nervioso? ¿En qué situación te sientes más seguro? Sé honesto contigo mismo acerca de tus habilidades. De hacerlo así, sabrás mejor cuáles fortalezas podrías utilizar y cuáles debilidades trabajar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video